Satisfechos, así se vieron estos ciudadanos tras recibir las ayudas materiales por parte del alcalde de Barranca Bermeja. Entre insumos como palas, carretillas y motores fuera de borda, cada uno por un valor superior a los 15 millones de pesos, fueron los beneficios recibidos que ahora les garantizarán un mejor desarrollo de sus actividades. Dos motores fuera de borda y siete palas. La primera entrega para la Asociación de Artesanos de Agregados del Río recibe su representante Don Elkin de manos del señor alcalde distrital de la ciudad de Barranca Bermeja. La entrega de estas herramientas al sector arenero y chiscalero busca impulsar y reconocer el esfuerzo de quienes contribuyen al crecimiento y construcción de ciudad desde la Comuna 1. Pues la verdad fue una entrega muy hermosa y de verdad que pensamos que no se iba a dar nunca, porque han pasado muchos alcaldes, como lo dijo un compañero, 20 años de ellos estar y primera vez que se hace una entrega de esta magnitud. Fueron 79 beneficiarios que se le entregaron unos insumos como a los paleros, 3 o 4 asociaciones más de arenero, que se le entregaron motores fuera de borda, que cada uno tiene, cada motor tiene un valor de más de 15 millones de pesos, motores 40 fuera de borda, entonces fue algo muy especial y de verdad que me suelen las palabras y estamos muy agradecidos. En total, 132 personas recibieron este incentivo para fortalecer sus emprendimientos y generar empleo e ingresos desde la legalidad. Ahora el segundo paso es, ya tenemos insumos, pero necesitamos el deragado de nuestro brazo, de nuestra afluencia, que es la verdad, es el que de verdad nos provee a nosotros el sustento a más de 500 familias, porque aquí viene el barrio Buenos Aires, el mismo Arenal, La Victoria, Cardale, Dorado, vienen acá a trabajar y todo pasa por este brazo del río y de verdad que el alcalde también se comprometió, el señor de Corvazdalena también dijo y ojalá y sea verdad. Esta entrega se llevó a cabo en el barrio Arenal, sector de La Repunta.